El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, qué bueno encontrarnos de nuevo frente a la pantalla. Y ya hoy tendremos un tema muy especial porque hoy vamos a hablar de Alexis. ¿De qué? No, 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 vamos a hablar de dislexia, de dislexia, de dislexia. Esa es la dislexia, esa alteración en la capacidad de leer. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nuestros televidentes creerán que esto es un programa de cocina porque leen sopa a sopa? ¿Cuántos creerán que es un programa de animales porque leen sapo a sapo? No, esto es paso a paso. Y hoy vamos a hablar precisamente de dislexia. Una alteración que puede afectar a muchos de nuestros niños y a muchos de nosotros también. Que ha dado para cantidad infinita de chistes, pero que es un tema, no sé si decirlo propiamente, problema, ¿no? Una condición muy seria a la que hay que ponerle mucho cuidado y es nuestro tema de hoy. ¿Qué más, Moni? ¿Dienes o qué? Hola, Leo. Me hizo reír, me hizo reír. Ay, qué bueno. Con lo de sapo a sapo y con lo de qué más. Pero puede pasar, sopa a sopa. Sopa a sopa. Pazo a pozo. Pazo a pozo. Se pueden leer muchas cosas. Pazo a pozo. Y eso es lo que le pasa a un dislexia. Eso es lo que ocurre y usted decía es un problema. Yo siento que sí, es un problema, pero no porque sea un niño problema, sino porque se convierte en una situación difícil de manejar en la casa, justamente porque no estamos preparados ni nos hemos enfrentado. Muchas veces ni sabíamos que esto existía. Entonces, aquí ponemos este tema de nuevo sobre la mesa de paso a paso para que lo echemos a la bolsa. Y si algún día llegamos a necesitarlo o quizá en este momento demos con lo que le está pasando a nuestros hijos gracias a este programa, pues bienvenido sea. Hoy hablaremos de la dislexia, un asunto que cada vez se ha vuelto más frecuente y la razón es evidente. Y ahorita la experta nos va a contar por qué. No es que antes no hubiesen disléxicos. Es que la cosa ha cambiado, los tiempos han cambiado y todo ello influye para que hoy se detecten a tiempo, se reconozcan, porque a veces se confunden mucho con niños hiperactivos, niños con otro tipo de trastorno y no. Son niños que necesitan ayuda porque no es un asunto de la inteligencia. Son niños muy inteligentes que necesitan estar acompañados para superar esa dificultad que, entre otras, por ahí leyendo, no desaparece. Se aprende a vivir con ella. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho que se me lengua la traba? ¿Cierto? En algún momento leyendo algo nos enredamos. Será problema de visión, es un tema cerebral. ¿Cómo podemos detectarlo en nuestros hijos ya en edad escolar? ¿Eso afectará su desarrollo en el lenguaje, en la lectura, en su comprensión? Pues todos esos temas son los que vamos a tratar hoy. 2-6-8-60-33. 2-6-8-60-33. Nuestra línea para que compartan sus inquietudes, sus experiencias a propósito del tema y aprendamos todos hoy en Paso. Eso genera mucho malestar y sobre todo angustia en los niños que la padecen y que aún no han sido diagnosticados. Le cogen pereza, odio, trauma al colegio, al estudio, a la lectura, porque realmente no entienden qué es lo que pasa, porque todos sus amigos leen y ellos no. Y bueno, esto se vuelve, como les contaba ahora, un problema familiar. Aquí estamos entonces para que nos acompañemos y nos ayudemos. Es un tema, entre comillas, desconocido, sobre todo con el nombre, dislexia. Pues para que nos empapemos y pongamos en contexto de una vez, aquí está este video. Dislexia, una palabra que de entrada es como difícil de decir, dislexia, dislexia, dislexia. Bueno, vamos a descifrarla, vamos a desenredarla. Hoy hablando, vea, Steve Jobs tenía dislexia. ¿Sabes qué? Apple fácilmente hubiera sido, hubiera podido ser papel, por ejemplo. Apple, papel, si se revuelven las letras. Todo eso es lo que puede suceder en el tema de la dislexia. Ya saben, 268-6033 para que nos cuenten sus opiniones. Usted pudiese ser disléxico por voluntad, lo hace muy bien. Es que eso es otra cosa, Moni. Yo ahorita le voy a preguntar a la doctora, porque hay ejercicios, has visto que haces en redes, mandan ejercicios. Si usted puede leer este mensaje, que solamente cambian, solamente dejan, ponen una palabra, la primera y la última letra en el orden correcto y las demás las devuelven. Y uno las lee bien. Y uno las lee bien. Mi pregunta sería, y se la va a hacer ahorita a nuestra experta, una persona disléxica, ¿qué hace? ¿Se enloquece más con eso? ¿O de entrada es un ejercicio favorable para ese trastorno? Enseguida lo vemos. Por ahora, vamos a ir con nuestra vida real en Paso a Paso. Y con nosotros está Gladys Vera, que es mamá de Juan José Vera. Gladys, bienvenida a Paso a Paso. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Juan José tiene 11 años. 11 añitos, Juan José. Muy bien. Antes de que nos cuente la historia, vamos a la línea, porque hay llamada de... Mariluz, tía de Martín. Mariluz, bienvenida a Paso a Paso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Felicitamos por el programa. Muchas gracias. Casi nunca tengo la oportunidad de verlo en vivo y hoy pues que tengo la oportunidad, los estoy llamando para dar un aporte desde mi formación como licenciada. Qué bueno. Nos ves en vivo y te comunicaste, ¿verdad? Que ganaste por partida doble. Sí. Adelante. Y es que me gustaría pues que la doctora nos comentara, sobre todo educadores en el aula, qué podemos hacer o qué adecuaciones le podemos dar a nuestros estudiantes que padecen de dislexia. Mi área es matemáticas, pero también las niñas o niños que sufren de dislexia sufren también como con algunas cosas académicas y qué podríamos hacer nosotros desde el aula de clase para ayudar a estos niños a que no se les vuelva como un fracaso escolar el tema, sino que también podamos ayudarlos a que sean unos niños exitosos. Mariluz, claro que sí. Tomaremos atenta nota. Muchísimas gracias. Matemáticas, acabas de tocar, como decir, varias palabras claves que me conectaron con mi infancia. Matemáticas, dislexia, fracaso escolar. Yo creo que yo fui disléxica matemáticamente y nadie me diagnosticó a tiempo. O sea, calculímica, yo estoy al tema, se llama calculímica, ¿sí o no? Yo creo que yo tuve eso y nadie me diagnosticó a tiempo y aquí estoy, prostrada con las matemáticas. Pero eso es delicado en raro los números. Entonces, ahorita le digo, ¿por qué no? Porque va a preguntarle más bien a Glais, ¿por qué no quedarle aquí Glais? Gracias por estar con nosotros, por compartir esta historia. Yo sé que Glais está nerviosa, cualquiera, que le ponen una cámara al frente, que nunca la... Todavía nos da nerviosos a nosotros, así que tranquila. Aquí nos vamos a ir relajando y sobre todo muchas gracias por compartir una historia con la que muchas mamás pueden sentirse identificadas y decir, ¿será que esto es lo que le está pasando a mi hijo? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo empezó, cómo pasó en tu caso con Juanjo? Juanjo se empezó a ir al colegio y empezaba con susto cuando llegaba al transporte. ¿Pero él entró al colegio de qué edad? A los cinco años. Ah, entró grande ya. O sea, entró más o menos a aprender a leer. A aprender a leer. Ya de una le empezaron a enseñar. Cuando llegó al colegio se encuentra con todas las letras y entonces él empezó a darle susto. ¿Tando cuánto tiempo el que tú evidenciaras ese susto? Tres meses. Todo como el periodo de adaptación. Sí. En tres meses ya yo me di cuenta que él no quería ir a estudiar, todos los días lloraba, se escondía, no quería. Entonces, yo dije, esto tiene que, en el colegio está pasando algo. Es el sexto sentido de educación. Sí, entonces me fui para el colegio, hablé con la profesora, usted qué mira, Juanjo, sé cómo lo ve. Y me dice, no, yo lo veo como imperactivo, medícalo. Y yo, ¿cómo así? ¿De entrar ahí, hiperactivo y ahí abajo? Sí, entonces yo, no, yo me voy más bien para donde un psicólogo y lo llevo a ver qué me ayude, a ver qué va a hacer. Ah, no sabe leer, yo le voy a enseñar. No, uno no le enseña, uno como padre no le enseña a sus hijos. O sea, lo intentaste, empezaste a enseñarle los ponemas, los ponemas de la ley. Sí, primero las vocales. Entonces yo le empecé a hacer las vocales, empezamos como nos enseñaban a nosotros, escribir, escribir, escribir. Planas. Planas, y yo decía, con cinco planas ya me va a ganar la... Y llegábamos a la otra plana, no, no sabía qué letra era, era desconocida, apenas la estaba viendo para él. Entonces fui y la psicóloga me dijo, vamos a empezar a mirar si él sí necesita medicación. Y empezó a chequearlo, a hacerle estudios y dijo, no, él es un niño normal, vamos a empezar entonces con las letras. Entonces empezamos con las letras y ahí empezó que todos los días él era nuevo, para él la seguía siendo nueva. Siempre se iba, ah, ah, se asombraba. Sí, se asombraba. Entonces ya empezamos, él me dijo, ella me decía, vamos a empezar unas terapias, porque estos niños son sensoriales, entonces van a aprender con todos sus sentidos. Pero tapo, cuando ella te dijo, hay problemas con las letras de una, hizo el diagnóstico, tiene dislexia o eso cómo se da, el examen. Ellos hacen unos exámenes, empiezan primero con los niños, los empiezan a confrontar, empiezan a mirar luego con la familia, empiezan a ver cada uno de la familia y empiezan a llenar como unos cuestionarios, en los cuales uno también tiene que llevarlos a la escuela y la profesora empieza a analizar el niño y empieza a escribir lo que ellos le piden. Entonces cuando ella ya examina todo esto, dice, si este niño tiene dislexia. Y a ti te dijeron eso y tú, ¿qué? Yo dije, ay no, ¿qué es esto? Es un niño especial. ¿Qué le pasó? Claro. No, y resulta que no es, ella me decía, no, tranquila, vamos a trabajar con toda la familia, porque es un niño normal, inteligente igual a los demás compañeros, simplemente que va a tener dificultades para leer y escribir. Y para eso ellos nos enseñan cómo hacerlo con los niños. ¿Y qué método aplicaron entonces para enseñarle las vocales a Juan José si escribiéndolas y haciendo la prueba no funcionaba? Empezamos a hacerlo en papel de lija, las letras, entonces le cerrábamos los ojos y él empezaba a sentirlas y a interiorizarlas. Y cuando él estaba acostado, yo le hacía las letras en el cuerpo y le iba preguntando, ¿y cuál es? Y la repetíamos y la repetíamos y de esa manera en la vida cotidiana lo practicábamos todos los días. Así me pidieron matrimonio a mí, ¿esto sabía? ¿Con papel de lija? No, me escribieron en la espalda. Me escribieron en la espalda. Sí. Yo me hice la oa. ¿Qué? ¿Qué dices? No me entiendo. No me entiendo. Se quémonos. Ah, no, que hacemos. Muy bien. Entonces, pero él supo en algún momento, le contaste qué era lo que estaba pasando, él lo entendió. Sí. Tenía cinco años, ¿cierto? Sí, cinco años. Entonces, todos empezaron cuando a ti te dicen que tu hijo tiene dislexia, entonces la gente dice, ah, no, es especial, ah, no, tiene una discapacidad, no, no es eso, no es eso, es simplemente una condición con la que cada uno de nosotros... ¿Y él cómo lo ha asumido? No, normal, nosotros empezamos normal, a tratarlo normal, por eso es importante que la psicóloga vaya a nuestra casa y sea una terapia familiar, porque si no, entonces, ay, no, que pesar del niño que no haga tareas, que no quiere hacer, no, se trata común y corriente. Sí, sí. ¿Y con la profesora que había dicho que era hiperactivo, qué pasó? Lo tuve que sacar del colegio y buscar otro colegio donde el niño se sintiera mejor. ¿Pero otro colegio normal? Normal. ¿Un colegio con énfasis en dislexia o para niños especiales? Nada, nada, común y corriente, un colegio normal para todo tipo de niños y allí las profesoras sí me ayudaron y tú entras diciendo, este niño tiene esta condición, entonces ya ellos saben cómo tratarlo, ya ellos empiezan a estudiar y empieza la psicóloga a mandarle textos y empiezan... Ellas tienen que tener una comunicación, porque para una profesora normal no, pues no tienen, no las... Las bases ni las herramientas para eso. Es que eso es más valioso el testimonio de Gladys y la pregunta de Mariluz, porque muchas veces son los maestros los que deben hacer ese diagnóstico y un mal diagnóstico pues hubiera llevado a Juan José de inmediato a una medicación innecesaria. Es una medicina que de hecho es bien fuerte, que debemos tratar de evitar a toda costa y debemos hacer lo que hizo aquí nuestra vida real, buscar, 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 asesorarse bien, hasta dar con el diagnóstico que nada de droga tenía para superarse. Ha sido pura terapia. Terapia. Hoy Juanjo tiene 11 años. 11 años. ¿Ya lee, escribe? Lee y escribe. Él escribe, tiene dificultades para con ciertas palabras para escribirlas, pero ahí va, él sabe que las va, pues que se va en el camino aprendiendo. ¿Y lee de corrido o también se nota algo en su lectura? Sí, sí se nota en su lectura diferente. Entonces supongo que en el colegio le cuesta leer en voz alta, cuando lo ponían a uno a leer en voz alta, si uno de por sí le daba susto la lagia. O copiar las tareas, por ejemplo, le preguntaba a Gleis, ¿cómo era el tema? Si a él le dictan una tarea, por ejemplo, ¿él la escribe bien? O si la copian el tablero y la transcribe del tablero al cuaderno, ¿la copia bien, la copia mal? ¿Qué es lo que pasa ahí en ellos? Ellos visualmente se vuelven muy inteligentes, entonces son como una fotografía, miran y tal cual lo pasan al cuaderno, pero tú le dictas a Juan José una tarea y eso es lo que tú decías ahorita, esos... Entienden otras palabras. Sí, otras cosas. Las mezclas. Entonces, es importante porque puede ser una señal de alerta para muchos de los padres. Me estoy tratando de acordar de una de las grandes citas pequeñitas que tuvimos hace poco, donde la profesora le dictó la tarea. Ah, sí, pero es que era una frase muy clara. Exacto, averigua los huesitos y el aparato digestivo, algo así, y copia una cosa completamente distinta, los culos y el no sé qué. Sí, sí, sí. Bueno, una cosa rarísima, aquí nos reímos muchísimo, mientras no sea una dislexia todo está bien, pero ahora que Leo menciona lo de copiar en el tablero, uy, yo sí me preocupé, yo como me hubiera grabado sin poder mirarla al otro lado. Entonces, no es dislexica porque usted ganó todo el examen mirándole al otro. Total, total, total. O sea, la dislexia matemática la superé así. ¡Dale, madre mía! Pero bueno, ¿siguen con terapias? ¿Es permanente? No, en este momento ya Juan José no está con terapias, seguimos nosotros porque es una terapia de familia, nosotros seguimos acompañándolo porque esto es una compañía de todo el tiempo, pero ya en este momento no tenemos la persona, ellos te dan unas guías y ya. ¿En tu familia había otros casos de dislexia o no? No. Ninguno, sí. ¿Y cómo le va a él, por ejemplo, con los exámenes o los textos a los que tiene que enfrentarse de manera individual? ¿Cómo lo manejan en el colegio? ¿Es algo distinto para él? No. ¿Qué han hecho las profesoras? Normal, es normal, ellos lo tratan normal. Él tiene una muy buena profesora y además que lo adora, entonces le ayuda porque para ellos es más fácil que tú les leas y responder a que ellos puedan leer y responder, porque cuando leen interpretan otra cosa. ¿Pero es necesario forzarlos a que lean para que eso se vaya superando o por el contrario hay que ayudarles y leerles en voz alta? No, es necesario que ellos lean, porque de esa manera ellos van, pues van habituándose a leer. ¿Pero entonces la profesora sí le lee? Ella sí le lee, de vez en cuando. Sobre todo para los exámenes porque si no grabe la cosa. Ella sí le lee. Pero va bien, va derechito, no se queda reforzando, es un niño súper inteligente, ¿qué le gusta? A él le gusta el básquetbol, le gusta mucho. Bueno, pues muchas gracias, creo que es una historia muy ilustrativa. Leo, ¿tiene alguna otra pregunta? No, no, no. Ah, bueno, quería saber, es que me dijo que era muy sensitivo, no sé si has notado otras características especiales en Juan José, porque dicen que estos niños con dilexos, pues además de ser muy inteligentes, ya dijiste que eran muy sensoriales, tiene otras características que lo hagan muy especiales, otras características positivas como esa. No, es que no, simplemente visualmente. ¿Es muy ordenado? No, visual, él es muy visual, él fácilmente te puede decir, oye, estás estrenando hoy, pues es súper visual. Esos que dicen que tienen memoria fotográfica. Sí, tienen memoria fotográfica. A propósito de lo que Leo mencionaba al comienzo, con lo de sapo a sapo y sopa a sopa, ¿los hace reír mucho? Sí. Se ríe, pues porque por sí los niños cambian las palabras y uno muere de risa, ahora me imagino yo con las que debe salir. Sí. Pero entonces ahí la risa se maneja distinto, porque también es como burlarse y bueno, ¿cómo encontrarle equilibrio? Nos reímos en el momento de lo que, pero mira lo que estás diciendo y si dice esto, entonces él se ríe de sí mismo, ha aprendido a reírse de sí mismo, de sacarle un chiste a esto, no se maneja de otra manera. Ah, pues ya tiene una gran ventaja, esa es la mejor terapia. Ayer me dijo Jacobo que están en las vacaciones recreativas de acá del canal, que iban en la buseta y se habían burlado de él, porque dijo, oh, estamos en un súper trancón y que se rieron. Y entonces yo le dije, pero es que eso causa risa, Jacobo, porque las personas normalmente no dicen eso. Y él se volvió y me dijo, eso no tiene gracia. Entonces, es como complicado, ¿no? A veces sí, los niños cambian las palabras y uno muere de risa con ellos. De hecho, cuando están aprendiendo a hablar, es un juego. El murciégalo, ¿eh? El murciégalo, ¿eh? Esternó, que ahí nomás estoy debo y salen con una cosa y uno muere de la risa, pero cuando ya eso es un trastorno, un problema, bueno, merece como otro tipo de respeto y como de cambiar el chip. Cosa que vamos a aprender después de este corte con la experta. Muchas gracias. Gracias. A Juanjo, ¿está también en las vacaciones? Sí. Bueno, porque aquí nuestra vida real es hermana de una persona que queremos mucho aquí en Comunicaciones y que está organizando todas estas vacaciones y allá están nuestros chiquis con ella. Así que, pues, gracias por estar aquí, ya que por prestárnosla, nosotros nos vamos al corte y ya regresamos. Aquí está el dato. Nuestro dato en Paso a Paso hoy nos dice que aunque no está claro qué porcentaje de personas tienen dislexia, algunos expertos creen que el número varía entre el 5% y el 10%. Otros dicen que hasta el 17% de las personas muestran señales de dificultades con la lectura. La razón de esta amplia variación es que los expertos puede que definan la dislexia de diferentes maneras. Ese es nuestro dato en Paso a Paso. Ya regresamos. La educación es cuando respetar cuando los adultos están hablando. Judar. Hacer las tareas. Es para volar. Los patitos no saben Dios. Hacerle caso a las mamás. A saludar. Estudiar. De mujer. Cuando dice aguardar, guardamos. La educación es portarse bien. Estudiar a los adultos. Hacerle caso a los adultos. Paso a Paso. Ahí está claro qué es la educación. Ya lo dijeron nuestros pequeños en Soltando la Lengua de Paso a Paso. Y vamos de una vez a la línea porque ahí está Leonel, abuelo de María Camila. Leonel, bienvenido a Paso a Paso. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación o por la aceptación. Qué bueno que te comuniques con nosotros. ¿Qué edad tiene María Camila? María Camila ya cumplió los 15. Ya empieza a ser una dama. Ah, sí, señor. Feliz como abuelo. Leonel, ¿cuál es tu inquietud o tu experiencia? ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, yo no tengo una inquietud. Yo quisiera participar. Yo soy experto en programación neurolingüística, coach también con programación neurolingüística. Y pues los he seguido mucho, mucho tiempo y hay muchos temas que me interesan y en los que me habría gustado participar. Bueno, en este caso pues quiero dar mi concepto sobre lo que sabemos de la dislexia. Adelante. Antes de que el experto o la experta intervenga, pues quiero darles mi opinión y de acuerdo a los pequeños conocimientos que tengo. La dislexia no se debe tomar como una condición o como una discapacidad o como una enfermedad. Todo lo contrario. La dislexia es un don. Inclusive tenemos, hay libros que hablan sobre, hay un libro en particular que habla el don de la dislexia. Los disléxicos son personas no iguales a los demás, no igual de inteligentes, sino al contrario, son muy inteligentes. La situación con la dislexia es que los jóvenes o los niños o las personas disléxicas tienen muy desarrollado el hemisferio derecho del cerebro y el hemisferio izquierdo, que es el lógico, más lento. Entonces, precisamente como el hemisferio derecho va más rápido, va a mucha mayor velocidad, entonces el hemisferio izquierdo no alcanza a, digamos, a coger las palabras, a coger las cuestiones. Por eso la señora que nos hablaba ahora dice, el niño tiene una inteligencia visual muy fuerte, es fotográfica. Claro, uno, el hemisferio derecho es más visual y desarrolla más el arte y va muy rápido. Inclusive los tartamogos también son personas que tienen el hemisferio derecho mucho más desarrollado que el izquierdo. En programación neurolingüística tenemos técnicas para tratar a los disléxicos. Sin embargo, nosotros no hablamos de que hay que tratarlos y quitarles la dislexia. Se les puede corregir un poco mediante unas técnicas que tiene el programación neurolingüística para que se igualen, sobre todo en el problema del colegio, para que aprendan, digamos, a entender bien las palabras, a copiarlas bien. Sin embargo, no se les debe quitar la dislexia porque entonces les estallamos, digamos, mermando la inteligencia o mermando el rendimiento. Eso sería más o menos... Se pueden llevar... Leónel, eso sería más o menos como cambiar un zurdo a diestro, más o menos. En los hemisferios y se corriga el problema de la dislexia, sin embargo, no hay necesidad de quitárselas. Aunque sí se les puede quitar, lo que pasa es que sería un problema quitarle a la dislexia a una persona que tiene un hemisferio de derechos también desarrollado. Muy bien, Leónel, muchas gracias por el aporte. Pues para que lo abordemos en profundidad y conozcamos más acerca de todo lo que nos cuenta Leónel, démosle paso entonces a la experta hoy en Paso a Paso. Hoy nos acompaña Yurani Lescano, fonoaudióloga. Yurani, bienvenida Paso a Paso. Qué bueno que estés con nosotros para desenredarnos todo esto de la dislexia. Claro que sí, muchas gracias. ¿Qué es la dislexia? Empecemos por ahí, partamos como de una definición de coquito que todos entendamos. Es una dificultad en el aprendizaje. ¿Qué se da? ¿Por qué? Se puede dar por diferentes etiologías. Puede ser adquirida, que es la dislexia del desarrollo, o puede ser congénita. Muchos estudios ahorita lo están, lo están, esperate, lo están asumiendo con el cromosoma 2. O sea, todavía no hay nada específico que lo relaciona, perdón. No hay nada específico que nos diga la dislexia se causa por esto, pero lo están relacionados, o sea, estamos en estudios todavía. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, expliquémosle a la gente qué ocurre con un disléxico. Es como más o menos el dal tónico con los colores, se le confunden las letras, se le traban, se saltan de un lado para otro, o simplemente no logra reconocerlas, piensa que una A es una B, o qué es lo que ocurre. La persona con dislexia tiene dificultades específicamente para la lectura, y de allí se desencadena otro tipo de dificultades a medida que va creciendo. Cuando está muy pequeñito es solamente para aprender a leer. Es más, antes de que empiece el periodo de aprendizaje de lectura y escritura, tenemos niños que todavía no saben reconocer bien a los cuatro años cuál es la derecha y la izquierda. Por ejemplo, la ubicación temporoespacial, ya nos va dando un indicio la ubicación encima de, debajo de, dentro de. Con ese juego de que ellos van colocando y ubicando que no, para ellos todavía no es como tan concreto, podemos ya empezar a sospechar, no necesariamente es el diagnóstico, pero sí podemos tener indicios desde muy pequeños antes que empiecen el inicio de la lectura. No le preguntamos a Glais, que está aquí, ¿tuvo muestras, Juanjo, antes de? Sí, con esos asuntos. Ah, ok, mire que sí, que es verdad, que ocurre pues como con esas confusiones, de la arriba, abajo, la derecha, la izquierda. Lo que pasa es que antes la educación que le tocó a Mónica Leo a mí no era tan exigente como la que tenemos hoy en día. Nuestros niños son niños más pilosos, cada día más, entonces el sistema curricular les exige cada día más. El disléxico de antes no era tan notorio y podía pasar en un aula de clase. El niño que decíamos va arrastrado, pero pasa, iba, ¿cierto? El necio de la clase, el jocoso de la clase, pero iba con su clase. El de ahora, nuestro sistema curricular es más exigente, entonces el niño disléxico sí va a ser más notorio dentro del aula de clase. Entonces, a medida que va asumiendo más logros, es decir, a los cinco años está apenas en proceso de aprestamiento, ¿sí? Y ya a los cinco años se está empezando a hacer el proceso de lectoescritura en nuestro sistema curricular. Un niño a los cinco años y medio ya tiene que saber leer y escribir. Y eso en un disléxico no va a pasar tan sencillo, porque se necesita un nivel de madurez emocional, primero. Porque hay que empezar a entender que yo tengo dislexia, que yo leo pero no entiendo. Entonces, si yo leo y no entiendo, voy a escribir mal. Si yo leo y no entiendo, voy a hacer mal el cálculo matemático. Los niños disléxicos o la persona disléxica sabe hacer el cálculo matemático, sabe hacer una suma, una resta, una multiplicación y procesos muy avanzados. Entonces, no, yo no sabía. Pero el problema es cuando a mí me colocan el problema de matemáticas. Yo tengo que leer en el examen, tengo 100 pesos y voy a la tienda y el confite vale 75 pesos, ¿cuánto me queda? Esa comprensión del problema es la que se dificulta. Si tú le dices al niño lo que ahorita decía la mamá, si yo le leo, vas a ir a la tienda, tienes tanto, tienes que a 100, le tienes que restar 75, ¿cuánto te queda? El niño te va a dar la respuesta casi que inmediatamente porque ellos no tienen ese problema con la parte matemática, pues no todo, depende. Pero si tú lo colocas a leer, él se te puede quedar media hora del examen leyendo ese problema y en su cabeza él empieza a organizar información y si a eso le sumas que lee mal, que no es un confite sino que es una moto, o sea, viene una cantidad de complejos, además de esa parte emocional, yo no entiendo, mis amigos ya están saliendo del salón de clase y yo me estoy quedando solo, no he terminado, un estrés, más las otras cinco preguntas que tengo, entonces ya se convierte también en trastorno emocional. ¿Qué es? Y yo voy a preguntar, ¿cómo se cataloga un trastorno entonces? Dentro del CIE-10, que es la clasificación que siempre manejamos, la parte médica para clasificar las patologías se clasifica como un trastorno, pero lo vemos como una dificultad porque un trastorno es muy complejo, es algo como muy agresivo, pero a veces tienes un trastorno, es algo con lo que yo tengo que aprender a vivir y si va conmigo es una dificultad, como el que tiene gafas, si yo no tengo las gafas, no leo bien, pero me coloco las gafas y yo puedo hacer mi vida normal, el que tiene dislexia tiene que saber que tiene ese trastorno y que tiene no que leer una, sino dos veces para comprender y puede responder. Ahorita explicaste el origen de la dislexia y como las posibles causas, aunque no se sabe a ciencia cierta que es, pero ¿se nace con dislexia para ser un poco más claros? ¿O esto aparece en cualquier momento de la vida? ¿O alguien que nunca había dado signos de dislexia de la noche a la mañana puede presentarlos? Un golpe, por ejemplo, la cabeza o algo. Sí, todas las anteriores. Se nace con dislexia, tiene un componente genético casi que del 90%, es decir, mamá, papá, abuelos han tenido este proceso, hay que hacer una buena anamnesis en la parte de evaluación y allí va porque nuestros abuelos casi siempre cursaron casi que el grado primaria, casi ninguno estuvo en una educación curricular hasta muy grande, entonces hay que hacer un muy buen análisis de la familia, lo que decía ahorita la mamá, integrar muchísimo a la familia en este trabajo para saber si es de origen genético porque sí tiene una gran influencia en la parte genética. Hay una que es dislexia al desarrollo, que se va dando a medida que el niño se va afrontando a los logros que le exige su currículum académico y cuando es tratada a tiempo, él va sobrellevándola y pasa esa dislexia, digamos que se vuelve muy leve y el niño va pasando de grado ya sin apoyos, no requiere apoyo terapéutico, entonces se llama dislexia al desarrollo y la adquirida que también se da a una persona adulta, un golpe, un accidente nos puede dejar con una dislexia, de hecho hay mucha gente que llega hasta la vejez y no sabe que tenía una dislexia. ¿Y eso puede causar algún traumatismo extra? Además de lo que causa la dislexia, el no ser diagnosticado, quizá a tiempo, sino como forzarlos a vivir por falta de un diagnóstico con esa condición y pues es que es complejo si yo no soy capaz de leer, es que leer es una habilidad básica. El traumatismo más grande es a nivel emocional, el compararme cuando tenemos hermanitos en la casa, es que con él no me pasó porque fue muy rápido, pero con este chico me he tenido que quedar un poco más o viceversa, la comparación entre los compañeros, ese miedo cuando salgo a leer al tablero porque yo soy consciente de que me equivoco, te estoy hablando de una edad de 8 o 9 años que ya tienen una madurez y ellos entienden que tienen una dificultad. ¿Cuándo los ponen a leer la novena? Cuando los ponen, sí, y le sumamos el micrófono. Y le ponemos el micrófono, entonces ya hacen la retroalimentación, entonces ese niño tiene una confrontación emocional muy grande, el compañero que se burla en la casa también para nosotros es motivo, entonces pongámoslo a leer para que todos nos ríamos, porque muchas veces lo hacemos de esa manera. Ay, no es que le dé tan charro, decirle que lea y verá. Ponerle este trabalenguas, a ver qué dice. ¿Uno es disléxico o no lo es? ¿O uno puede ser un poquito disléxico? ¿Hay niveles de dislexia? ¿Grados? Definitivamente somos o no somos disléxicos, pero sí viene por grados. Eso sí, ningún disléxico es igual a otro. Lo único que todos los disléxicos del mundo tendrían en común es que tienen dificultad para leer, pero todos son diferentes. Muy bien, vamos a la línea porque ahí está Daira, mamá de Salomé y Lucas. Bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué edad tienen Salomé y Lucas, Daira? Salomé tiene 9 años y Lucas tiene 8. Muy bien, ¿qué nos quieres preguntar o compartir? Mira, te quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que mi Salomé tiene 9 años y mi niña sí es bipolar y tiene varios trastornos con un déficit de atención y tras de ellos vienen varios. Y mi niño, Lucas, es un niño Asperger. Yo quiero saber es qué tanta posibilidad tienen mis niños de sufrir dislexia. ¿Tú ya viste el programa de Asperger que hicimos? No. Está en YouTube para que lo busques y te puede servir mucho pues orientándote en ese sentido, pero la respuesta a tu pregunta concretamente la tiene nuestra experta. El Asperger o el autismo no tiene que ser condición para tener dislexia, pero puede estar asociado cuando hay trastornos de déficit de atención y hiperactividad porque la parte, la adquisición de la lectura y escritura se va a oír compleja. Entonces puede tener incidencia. Hay que hacer un examen porque hay que hacer exámenes de neuropsicología, con neurología en este caso porque necesitamos el apoyo de un neuropediatra para hacer la discriminación y que no sea solamente el trastorno de déficit de atención, sino que también haya dislexia. ¿Puede o no? ¿Esto tiene que ver, este tema de la dislexia, con un asunto de género? ¿Da más en niños que en niñas o viceversa o es indistinto? Pues Mónica, normalmente hablas más que los niños, que las niñas tienen dislexia, pero sí te digo que a manera personal, por lo que me llega a mí a la consulta, yo te puedo decir que tengo 50 y 50. Es tanto igual para niños como para las niñas. Eso depende, si uno le está declarando a una mujer, eso es pues dislexico. Y si a uno le toca responder, uno es dislexico a la mía. Depende de la situación también. Me deja, lo pienso, me acuerdo que uno le decía, ay, lo voy a pensar. ¿Cómo se diagnostica y a partir de qué edad empiezan estos síntomas? Pues, pero uno muchas veces no asocia con que, ay, no sabe qué es abajo y qué es arriba, será que más grandecito aprende y uno no empieza como a relacionarlo. Entonces, como a partir de qué edad, es una edad como específica, adecuada para diagnosticarlo y cuáles son los pasos a seguir. Ok, como familia debemos estar muy pendientes de la escala de desarrollo de los niños. No seguirle al pie de la letra, pero sí viendo que ellos vayan haciendo como todas las actividades necesarias. Ahorita los preescolares y las guarderías están tomando mucho entrenamiento en todas estas alteraciones del aprendizaje. Y desde muy pequeños nos están mandando para la casa en Sarte, coja la pinza, que ponga arriba, que haga insertado, que el de la derecha rojo, el de la izquierda azul, para prevenirlo. Pero si yo veo que mi niño todavía a los tres años me dice cuál es el azul y cuál es el rojo, porque ya a los tres años empiezan a diferenciar los colores, entonces yo empiezo a mirar más profundo. Voy empezando tres años, a los cuatro años tengo que mirar que ya sea capaz de hacer todas las actividades físicas como motoras y finas. Es muy importante que tenga el agarre adecuado, que sea capaz de pasar los pasamanos, que sea capaz de hacer las carretillas, porque va a influir mucho en la parte de escritura. Muy pequeñitos los están mandando a hacer exámenes de neuropsicología. Para nosotros es un poquito prematuro, porque es un niño muy inmaduro emocionalmente, y son pruebas bastante fuertes, pero hay unos casos especiales, como les decía, no todos son iguales, y desde muy pequeños están llegando con este diagnóstico. Sin embargo, cuando llegan a la consulta siempre hay que hacer pruebas, mirar la parte emocional con psicología, que también se hace un trabajo muy bonito, y neuropsicología, para empezar a descartar, ir dándole tiempo de que ese cerebro madure, y podamos ir cinco o seis años. A los cinco años empezamos a hacer la prueba neuropsicológica, y a los seis años hacemos como la definitiva. Ya que la doctora toca el tema, vamos a hacer otra cuñita, porque hicimos un programa muy bonito, y también sobre los hitos del desarrollo, que a muchas mamás nos preocupa, y es que todavía no camina, y es que todavía no gatea, y es que todavía no hace la pinza, y es que todavía no se ríe, en fin. Ese programa está como especificado por los rangos máximos y mínimos, a los que los niños deben lograr cada una de las cosas, sin competir, sin asustarnos, todos tienen un proceso diferente, pero digamos que hay unos parámetros que sí nos van a ubicar dentro de un desarrollo adecuado de cada uno de los niños, y todos los programas los encuentran en YouTube, poniendo Telemedellín, más paso a paso, más el nombre del programa que quieran buscar, o simplemente Telemedellín paso a paso, y ahí les sale el listado de todos los que hemos hecho para quienes quieran consultar. A propósito de eso, Yorani, una señal para uno como papá, con un niño que apenas está empezando, o está esperando uno que empiece a hablar, si hay un retraso, por ejemplo, en el lenguaje, ¿esa puede ser una señal de una posible dislexia, o se estaría uno adelantando mucho, o sí puede ser una señal de alerta? De hecho, la mayoría de los niños con dislexia presentan alteraciones en el habla, o sea, la adquisición del habla se está entre los dos años y medio a los tres y medio, allí empezamos a ver que sí se puede tener. ¿Hay un examen, una prueba en particular con la que finalmente se da el sí? Sí, la prueba de neuropsicología. ¿Esa es definitiva? Esa es la que nosotros tomamos como definitiva, porque allí hacen una evaluación muy exhaustiva, por eso te digo, a nosotros nos gusta mucho a los cinco o seis años, porque ya el niño tiene una madurez, pero el sistema curricular nos exige que sea antes. Yo te hablo de cinco o seis años a nivel madurativo emocional, pero a los cinco años el niño ya tiene que estar con lectura y escritura para que pueda pasar a primero, ¿cierto? Ya los niños aprenden a leer ahora en transición, entonces necesitamos ahora hacer las pruebas un poquito antes. Vamos a ir a una pausa muy corta con una de nuestras grandecitas pequeñitas en Paso a Paso. Y esta nos la regala Luciana, que fue donde la nutricionista la pusieron a dieta por su sobrepeso y le dijeron, Lucy, estás más delgada. Claro, no ve que me tienen desengordando. Desengordando, está buena esa paquilera en el diccionario. Luciana, a los cinco años estaba desengordando. Desengorde, Leo, desengorde. Tengo que desengordar, tengo que desengordar. Ya volvemos en Paso a Paso. No sabe tud half 10. Ay entende de mi Black phi, chau. Esa es una paquilera en las burgas que te p sol. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué afecta la vida familiar y por qué? Ok, afecta la vida familiar porque como papás siempre tenemos la ilusión de que nuestros hijos van a ir en un desarrollo adecuado, no nos preparamos para estar con alteraciones en la casa, pienso yo. Entonces acá se necesita un equipo de trabajo, no solamente la parte terapéutica y médica, sino en casa saber cómo hablarle, cómo hacer rutinas de estudio que es muy importante con ellos. Las rutinas de estudio son digamos que el pilar de la casa para que estos chicos puedan coger ritmo de estudio, motivación, amor por el estudio que es lo que más se ve alterado. Entonces para eso tenemos que tener papá, mamás, abuelos, hermanos, todos respetando, colaborando y motivando a que estas rutinas se cumplan. Trabajo en equipo. Es complicado, eso tiene que ser en equipo. ¿Y cuáles son esas rutinas o cómo se trata la dislexia? Es más, ¿desaparece o les toca aprender a vivir con ella y tendrán dislexia toda la vida? Hasta viejitos se saltarán las letras, pero ¿encontrarán su manera de organizarlas o cómo funciona? Si la dislexia no es algo que se cura, pues hasta el momento no he encontrado ninguna evidencia de una dislexia que se cure, aprendemos, se mejora, aprendemos a convivir con ella y a medida que vamos madurando va mejorando mucho más. Cualquier persona disléxica puede ser, son profesionales porque los hay, profesionales, actores, tenemos muchas personalidades grandes de la pantalla que son disléxicos y esto no impide un desarrollo al ser humano para nada, pero sí tiene que tener un tratamiento. Cuando está pequeño necesita un apoyo terapéutico y tiene que estar acompañado por lo general neuropsicóloga, la terapeuta ocupacional, la fonaudióloga es importante, la visita al colegio tiene que ser algo prioritario para poder ayudar a la profesora, porque es que son 10, 15, 20, hasta 30 niños en un aula de clase y no solamente uno, pueden haber dos o tres con dislexia, entonces hay que darle pautas a la profesora para que aprenda a manejarlo y sea más fácil para ella y para el niño. En la casa es indispensable que tenga la rutina visual, no solamente el niño necesita que tenga el apoyo verbal, yo pienso que todos los niños requieren apoyos visuales porque todos los pequeñitos es más fácil que ellos vean, que tienen un ritmo, un horario de trabajo, de hecho las grandes empresas también tienen rutinas visuales, las pausas activas no las colocan de forma visual. Pero termina la idea si te interrumpí. Tranquilo, entonces la idea en la casa es que tengamos una rutina visual con horarios para que el niño se ubique, donde haya de todo tiempo, tiempo de merienda, tiempo de comida, tiempo de juego libre, porque es indispensable que sea niño, tiempo de deberes y tiempo de estudio, todo tiene que ser con tiempos porque tiene que ser un niño completo, de hecho es un niño completo. A propósito de la visión de Urani, lo que uno nota o a lo que uno se da como papá cuando uno ve que el niño no está escribiendo bien en el salón o que no entiende lo que le... o sea que es que no está viendo bien, póngamelo en la primera fila para que vea bien el tablero, ¿tiene que ver el tema de la visión con la dislexia? Bueno, sí, tiene que ver, de hecho es uno de los exámenes en los que en la primera cita de evaluación hay que descartar. Tenga o no tenga exámenes, hay que reforzar cada año exámenes visuales, exámenes auditivos, porque también puede tener alguna afectación auditiva que no hace que haya dislexia, sino que aumenta la dislexia, ¿sí? Un problema visual. Tengo un niño que está leyendo la dislexia comúnmente, tengo un niño que está leyendo y se me salta de renglón, pero a eso le sumo que este niño tiene problemas visuales, tras de que se salta el renglón va a ver la letra borrosa, le va a picar los ojos, ¿sí? Va a tener fatiga más rápido, entonces va a ser un caos más grande. Tengo otra pregunta, la falta, la memoria también tiene que ver con esto, digamos, cuando un niño está muy pequeño y el niño no se aprende las canciones fáciles, fácilmente, que es lo que regularmente ellos hacen, también está relacionado en la escasa memoria, ¿y puede ser un indicador para nosotros como papás también? Totalmente, Leo, es una de las características que también podemos ir teniendo en cuenta en la casa, la memoria, y una de las evaluaciones es con las canciones o con los animales, que siempre son los primeros en aprenderse. Entonces, a uno de los años le dice, ¿usted dónde estaba yo? Estoy dislexico, ¿no? Sí, tan fácil, mamola, es que me cuesta un poco imaginarme la situación de cómo estos niños se saltan las letras y luego con las texturas aprenden a reconocerlas, pues, o cómo se da el empalme de una letra que tocan y luego aprenden a reconocer, pero realmente se les confunden. Mejor dicho, ¿cómo logran armar las palabras? No entiendo el proceso de la terapia aplicado a la realidad. ¿Cómo funciona? Lo que pasa, a ver, al inicio, Mónica, lo que hay es una dificultad para yo entender que una O, ¿cierto? Es redonda, pero que no tiene, bueno, esa letra cursiva tiene, pues, el sombrerito, pero si es en letrascript, que es la letra común, la de periódico, no tiene nada, ¿cierto? Es en grama mental que es una bolita cerrada y que se llama O. Entonces, el hecho de que memorice ese concepto es lo que se le dificulta. ¿Qué tenemos que hacer desde la parte terapéutica? Utilizar las estrategias, mejor dicho, todas las que se nos puedan ocurrir. ¿Pero esa dificultad tiene que ver con que la O parezca un A? Tiene que ver con que la O parezca un A, simplemente con que la O es un círculo. Eso es, entonces, vienes a evaluar y entonces el niño que se le dificultó las formas básicas, triángulo, círculo y cuadrado. Pero puede identificar ese círculo tocándolo, aunque no lo identifique viéndolo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no soy capaz de reconocerlo y memorizarlo. Bueno, entonces vamos a ver las otras vías. Todos tenemos inteligencias múltiples. Puede ser auditiva, puede ser... Se me fue. Emocional, natural, matemática. Exacto. Todos tenemos una memoria diferente. Entonces, yo me voy a buscar al niño. Yo tengo unos que con canciones. O sea, tengo unos que con canciones se me aprenden el abecedario de memoria. Tengo otros... ¡Saliola! ¡Saliola! Tengo otros que no me funcionan. Entonces, tengo que buscar otra estrategia. Ah, este es más visual, es más fotográfico. Entonces, yo la O se la coloco de todas las formas. O de colores, o grande, o pequeña. Búscame, en este dado, búscame cuántas O hay, ¿sí? El carro cuántas O tiene, de diferentes formas. Entonces, tengo el otro que es más sensitivo. Entonces, yo le voy a colocar el papel de lija, le voy a colocar entre la pluma, le voy a colocar diferentes texturas. Entonces, siempre tiene que ser la misma forma, como los contaba la mamita, para que el día que se lo dibuje en la piel, él... ¡Ah, claro! Yo ya lo conozco. Y eso mismo pasa en el papel. Y a eso mismo pasa. Ya van teniendo ese engrama, se va haciendo un engrama mental. Entonces, ya el cerebro empieza a reconocerlo como más cotidiano, más mío, y ya se va haciendo la interiorización. Y cuando aprenden, digamos, o memorizan las letras, porque pues no las van a reconocer visualmente, sino como con un tema de identificación visual o sonora o auditiva, ¿qué otras dificultades aparecen a medida que van creciendo? Pues cuando ya son grandes y superaron el tema de la lectura, que es donde se manifestó la dislexia, ¿qué aparece? Entonces, empieza a aparecer el problema de la ortografía, por eso tenemos muchos adultos con dificultad para la ortografía. Entonces, ¿es con la B grande o con la B pequeña? No hay una sola B grande, ¿cierto? Entonces, aparece el problema de la ortografía, el problema del cálculo matemático, que es la discalculia. Aparece problemas de confusión de letras, inversión de números, escribimos números en espejo, entonces no hacen el 2 como 2, sino como un patico o lo invierten. No hacen el 96. Por ejemplo. Eso se las sumas y las restas. Sigan, sigan. Confunden muchas letras con números, el 9 con la G, la T con la F y el 7, la P con Q, la B con D, que son las más comunes. Bueno, finalmente y a manera de conclusión, pues es algo en lo que hay que, más que preocuparse, tomar medidas a tiempo, ¿no? Correcto. Reocuparse y ocuparse más ese trabajo en equipo, pues para que estos niños se puedan desarrollar, pues normalmente, porque son niños, quedó clarísimo, supremamente inteligentes. Inteligentes, más sensitivos, más intuitivos. Y también, más fotográficos, así que hay que sacar todo su potencial, consultando a tiempo, ya hoy pues creo que dimos buenas bases, así que a la doctora muchísimas gracias, creo que muy claro, muy bien expuesto el tema y existe la dislexia, así no queramos reconocerlo. Ellos no es que no quieran, es que no pueden. Así es, Yoray, muchas gracias por ser hoy el angelito que nos dio luces en este tema. ¿Usted cree en Los Ángeles? Es muy importante. En María de Los Ángeles, una muchacha que... Pero tiene razón, tiene todo el sentido, de que los hay, los hay, pero tiene todo el sentido de que muchos nos hayan criado con el ángel de mi guarda, mi dulce compañía, como lo último que decimos en la noche, porque uno se acuesta pensando en eso y se siente acompañado. Los Ángeles son mi familia. Los Ángeles han aparecido en la vida de muchas personas para superar ciertos problemas familiares, para ayudar a los niños incluso a superar ciertos trastornos, problemas o dificultades y ese será nuestro tema de este viernes. Los Ángeles, si no creen o si creen, invitados a que se dejen seducir por este tema de viernes a las 2 de la tarde. Chao. Y pone Calita Angelica y todo. ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!